O se juega en el descenso, o se juega en una copa internacional, o se juega en el título. Entonces, bueno, nosotros en la semana siempre hablamos lo mismo, pensamos enfrentar al rival en sus mejores condiciones, y bueno, creo que hoy San Martín vendió carísima la derrota, eso está clarísimo, como lo hizo Piratas en el partido anterior. Pero bueno, por suerte, seguimos sumando victoria, nos acercamos al que va primero, y bueno, seguimos con la misma ilusión de siempre. Feliz por la victoria y agradecido a los futbolistas por el esfuerzo que hicieron. Nosotros estamos muy contentos por la victoria que tuvimos, el arbitraje creo que sí, que en algunos momentos hubo mucha queja desde afuera. Nosotros estamos intentando por todos los medios dejar al arbitraje tranquilo, no protestar. Creo que la jugada más dudosa que hubo es en una que participa Butrona fuera del área y que dio ley de ventaja, me parece que esa es la jugada más dudosa, que podía haber quitado la falta y no dar ley de ventaja, pero decidió en un segundo. Y bueno, si fue mano y cobraba mano, ni un problema, o sea, está bien. Y si se equivocó a favor nuestro, está mal. Yo quiero que los árbitros no se equivoquen. O sea, ojalá el campeón, que salga campeón un equipo que no tenga regalo de los árbitros. Eso es lo que quiero yo. Me imagino que todos los técnicos quieren lo mismo. Sigo pensando lo mismo, que en un campeonato siempre hay errores y aciertos. Y al final del campeonato es parejo. Lo que ha pasado acá es que hubo errores siempre para el mismo lado. Más sencillo imposible. Y si me van a seguir haciendo la misma pregunta, les voy a decir siempre lo mismo. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tan contento lo deja el tema de que el equipo se acomode a la flexibilidad del sistema? Jugaron hoy día al comienzo con dos puntas, luego salió en un momento Adrián Balboa a jugar de extremo y que se quedó Federico jugando solo arriba. Tan contento lo deja que el equipo se adapte a esa flexibilidad, que a veces le ponen un mismo partido. Es que hoy en día los futbolistas son, no sé, modernos por llamar de una manera. Se adaptan a muchos sistemas. Y nosotros tenemos ese privilegio. Nos pusimos con dos goles de ventaja y pensamos que era el momento de que Cachito jugara suelto para que los contención de ellos no tuvieran tantos espacios y para que cuando nosotros quitáramos la pelota hubiera un nexo entre los volantes y los delanteros. Por eso entró Cachito en esa posición y bueno, y Balboa vino a la banda. Pero estamos muy conformes. Arrué sale en un momento donde estaba jugando muy bien. Lo que pasa es que también hoy jugamos contra un equipo que tiene mucha estatura, mucho juego aéreo. Entonces en vez de sacar a un punta, decidí sacar a Arrué y que Cachito entrara ahí pensando en el juego aéreo defensivo. Y así mismo nos hicieron un gol de pelota quieta. Si me permite una más, el tema de los balones cruzados es algo que se trabaja muchísimo y lo pedía mucho hoy en el partido. No, no... Yo qué sé. El fútbol es muy sencillo. No hay que complicarse. Lo que digo siempre en fútbol, si por acá estoy apretado y la pierdo, obvio que si estoy adelantado, en mi espalda hay espacio. Entonces si la pierdo, ya que no encontré un pase, si la pierdo cruzada, me da tiempo de volver a mi posición. Muy sencillo, nada del otro mundo. Gracias. Gracias.